El Frente Nacional por Defensa de los Derechos Económicos y Sociales El Frente Nacional por Defensa de los Derechos Económicos y Sociales El Frente Nacional por Defensa de los Derechos Económicos y Sociales El Frente Nacional por Defensa de los Derechos Económicos y Sociales El Frente Nacional por Defensa de los Derechos Económicos y Sociales El Frente Nacional por Defensa de los Derechos Económicos y Sociales El Frente Nacional por Defensa de los Derechos Económicos y Sociales El Frente Nacional por Defensa de los Derechos Económicos y Sociales El Frente Nacional por Defensa de los Derechos Económicos y Sociales El Frente Nacional por Defensa de los Derechos Económicos y Sociales El Frente Nacional por Defensa de los Derechos Económicos y Sociales Inicia un proceso de discusión con el pueblo Nobe y nuestro respaldo a todo el pueblo Nobe y en especial a su dirigencia tradicional. Nos referimos al presidente del Congreso Tradicional Nobe, el compañero Celio Guerra, a sus organizaciones de lucha, a la coordinadora y a sus demás autoridades. Queremos en tercera instancia anunciar que en efecto en Santiago de Beragua se mantiene la marcha que han acordado los compañeros. En Bocas del Toro se está hablando de una vigilia. En Panamá estamos anunciando una concentración en la Asamblea de Diputados. Nosotros hemos decidido suspender la marcha y concentrarnos en la Asamblea en el día de hoy. Queremos reiterar el hecho concreto que el tema del pueblo Nobe es un tema importante y es un tema al que le hemos brindado toda nuestra solidaridad. Pero en el tapete siguen estando los problemas nacionales, como el alto costo de la vida, el tema de la Sala Quinta y la propuesta de Frenadeso, una constituyente originaria autoconvocada con plenos poderes para barrer con la corrupción la podredumbre de los partidos políticos tradicionales, entiéndase Cambio Democrático, el PRD, los arnulfistas y los otros pequeños partidos satélites que con ellos han gobernado en los últimos 22 años. Y llamamos al pueblo a estar en estado de alerta y de movilización junto a las organizaciones del movimiento popular para enfrentar los problemas que aquejan a la ciudadanía. A nombre de Frenadeso y del pueblo panameño queremos agradecerle a los compañeros de los movimientos sociales de Costa Rica y de Centroamérica los gestos de solidaridad que desarrollan en estos precisos momentos en las embajadas de Panamá en Centroamérica. Hemos recibido noticias de que los compañeros en Costa Rica del movimiento social costarricense están siendo asediados por un cerco policial desplegado por la presidenta Chinchilla de Costa Rica en la embajada de Panamá cuando los compañeros pues lo que están haciendo es solidaridad con el pueblo nobe y con el pueblo panameño. Rechazamos la medida de represión tanto en Panamá como en Costa Rica la coacción y la intimidación y propundamos por la unidad de nuestros pueblos y por la lucha de nuestros pueblos por su definitiva liberación. Es lo que queríamos anunciar a nombre de Frenadeso en torno a las acciones que están convocadas para el día de hoy. En el marco de la convocatoria que hemos reiterado a los educadores al mismo tiempo aprovecho para felicitar a los compañeros porque se solidarizaron con los compañeros originarios nobe como siempre lo hemos hecho los docentes. Aprovecho también para repetir lo que dice el compañero acá, presidente Frenadeso y enviar el mensaje a los compañeros docentes de que la actividad que se había programado como una marcha en este momento toma la figura de una concentración a las 4 de la tarde en la asamblea de diputados para estar allí en el momento que se inicie la discusión o los debates la discusión del segundo debate del anteproyecto de ley que los compañeros nobe han estado exigiendo por largo rato por más de un año y que hasta la fecha el gobierno nacional no ha cumplido. También aprovechamos la oportunidad aquí en Frenadeso Noticias para hacer una denuncia pública a la ministra de Educación Lucinda Molinar y a la directora del colegio Abel Bravo la profesora Leticia Paddy de Holder que en los meses de noviembre y diciembre se me notificó la apertura de dos expedientes disciplinarios porque supuestamente yo agredí a un conserje del colegio y otro expediente cinco días después porque supuestamente yo estoy instigando a una menor de edad a la rebeldía son las causales que están utilizando para el día viernes notificarle al abogado nuestro que es el profesor compañero Rafael Rodríguez el pliego de cargo y luego tengo en el procedimiento ocho días para contestar ya me llamó el abogado para decirme que el viernes se lo entregaron y quiere que lo lea para entonces hacer la contestación los descargos el pliego de cargo y hemos recibido información de que la intención es no dejarme entrar el año escolar o sea despedirme antes que inicie el año escolar porque supuestamente para ellos eso es un peligro para que el año escolar inicie entonces han montado todo este mamotreto para el efecto de sacarme del sistema antes que los estudiantes retornen a clase el día 27 de marzo perdón de febrero el día 27 de febrero entonces lo triste y lo más lo más raro aquí irónico es que la directora del colegio está llamando a los profesores del colegio lo mete en la oficina y le pregunta si están del lado de la SOPROF o si están del lado de ella un director no debe hacer eso porque la ley le prohíbe hacer ese tipo de acciones dentro del colegio y lo otro es que la ministra es la última autoridad en la vía gubernativa que tiene que fallar entonces ella no puede ser no puede ser juez y parte porque ella ha sido parte producto de que ella fue que dio la orden a la directora que me abría los expedientes y al final nosotros no estamos esperando que la ministra falle a mi favor entonces ya hemos recibido la información que la intención es sacarme del sistema antes que inicie el año escolar pero nosotros vamos a hacer la pelea tenemos varias cosas guardadas para ella entonces eso para que todos los compañeros docentes que puedan accesar a la información estén pendientes de esa información y a el anuncio de acciones acciones inmediatas para efectos de poder defender la posición mía como docente que tengo 30 años de estar en ese colegio ella tiene 10 meses de acabar de llegar y de la asociación de profesores que tiene 67 años de estar vigente como una organización que aglutina a la mayor cantidad de docentes de la educación secundaria ahí estamos no tenemos miedo y nos vamos a mantener sin lucha para la victoria sin lucha para la victoria que llega a el venidiano que llega a el venidiano para la lucha para la lucha para la lucha de la lucha ¡Gracias!